Música Es un taller que está dirigido a profesores de enseñanza media, principalmente del Liceo Bicentenario de Lebu. Es un taller, un segundo taller que nosotros estábamos replicando, que por primera vez se hizo con estudiantes del Liceo. Es un taller cero de sólidos platónicos y que tiene por finalidad trabajar sobre la didáctica en el aula, por medio del ejercicio de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Música Traspasar conocimientos, digamos, en este caso la didáctica del proyecto, que son propios de la enseñanza de arquitectura, traspasárselos a los profesores para que puedan ellos tener algunas ideas para innovar dentro del aula, dentro de la enseñanza-aprendizaje de su respectiva asignatura. Este taller hemos tenido oportunidad de hacerlo hace un tiempo atrás con estudiantes de tercero y cuarto medio, que en el fondo son los estudiantes, los alumnos de estos mismos profesores. Hemos querido hacerlo de la misma manera, digamos, aplicando la misma metodología y el mismo tipo de ejercicio, de manera de hacer una comparación entre los grados de receptibilidad, de asimilación y de conocimiento adquirido que puedan tener respecto a este ejercicio. La actividad de la mañana ha sido temprano, cuando ellos recién llegaron, una actividad que en principio llamábamos como de precalentamiento, pero en realidad más bien de una disposición al aprendizaje en el aula. Nuestra hipótesis es un poco de que esto se aprende, que el aprendizaje es algo que se puede lograr solamente cuando uno está en disposición de juego. El trabajo en el equipo, por ejemplo, es muy importante acá en este ejercicio, y la parte tridimensional, la arquitectura, a diferencia de las otras artes, digamos, o de las otras ciencias, se aprende a trabajar tridimensionalmente de manera de crear espacios para que el hombre habite. Muy motivante, entretenido, aplicable en la sala de clase, en cualquier asignatura. Bueno, la jornada prácticamente venimos para acá con bastante expectativa, ya como siempre la actividad de la universidad nos llama bastante la atención, partiendo por la actividad en grupo en la mañana, que nos ayuda a relajarnos bastante, y ahora, el desafío de poder hacer este trabajo con cuerpo geométrico, bastante para poder organizarnos el trabajo en equipo, el poder elaborar mejor estrategias para hacer de una manera más abreviada o más corta, poder hacerlo de forma más óptima el trabajo, ya, esa fue mi idea. Y bueno, lo que nos mostró el profesor ahí, la experiencia que ha tenido con nuestro colegio, creo que se puede llevar esto al aula para poder llevar también esta experiencia a nuestro aula. Bueno, el taller que yo he preparado para los profesores del liceo es un taller que un poco pone en ejercicio las experiencias que nosotros vamos decantando en nuestros talleres. Fundamentalmente, el tema de la efectividad y el resultado que puede tener lo que uno enseña. Que a nosotros nos parece que es una cuestión fundamental hoy día en la enseñanza. Nos queremos alejar un poco del saber y trocarlo un poco por el ser, o lo que uno puede ser, ya sea como profesor o ser como estudiante. Y aquí hay que tratar de transferirlo al aprendizaje, a la enseñanza, y a las obras, a los productos que tenemos nosotros en nuestro quehacer. Bueno, una jornada que tenemos planificado en un par de meses con la universidad, producto del proyecto que ustedes están desarrollando aquí en la región, en la cual nosotros somos uno de los 11 colegios que están participando de esta bonita idea, de esta innovación que está haciendo la Universidad de Hoyos. Una actividad, como les decía, que ahí teníamos planificado y gustoso de haber llegado aquí hoy día a la universidad. Nos hemos sentido muy cómodos, muy bien atendidos y creemos que también eso nos va a servir para lo que tiene que ser con nuestro trabajo de vuelta a nuestra ciudad.